Luego de 5 fechas válidas, la Copa Nacional de Drifting llegó a su fin el domingo pasado en el Autódromo La Guasima. Como fue tradicional en casi todas las jornadas, los pilotos Mario Brenes y Daniel Quirós disputaron la gran final en esta ocasión. El triunfo de la fecha fue para Mario Brenes y su auto Toyota Supra, mientras que Daniel Quirós terminó segundo, resultado que él alcanzó para proclamarse como nuevo campeón de este deporte. Había que darle durísimo, yo sé que Daniel es un piloto, excelente piloto y sabía que ese final iba a ser de infarto, y igual felicitarlo a él, de verdad que hicimos un excelente trabajo toda temporada. Sí, la verdad estuvo bien, bien peleado, de hecho nos tuvimos que ir a un one more time y cosas de las carreras, pero estuvo la verdad bastante, bastante bien. Ahora y con el cierre del Autódromo La Guasima durante el próximo año, los organizadores del Drifting buscarán alternativas en donde llevar a cabo sus eventos en un deporte que creció fuertemente durante esta temporada. Comisión B, comenzó en estos momentos.